Lo primero de todo queremos deciros que os queremos mucho. Muchísimo, mucho. Muchísimo. ¿Vale? Mamá, te estás muriendo. Por eso tienes tan mala cara. ¿Mala cara de qué? ¿Tengo mala cara? No, no es por eso. Digo, que no se está muriendo, vamos. ¿Cómo eres tú, papá? No, cariño, yo tampoco. Yo no me muero. ¿Entonces quién se muere? No se muere nadie aquí. Os hemos reunido para deciros que nos separamos. Para decir que nos vamos a separar. Supongo que ahora mismo les odiarán por haberles arruinado la infancia. Como... Como queremos lo mejor para vosotros... Lo mejor. Hemos pensado que seáis vosotros... Los que decidáis con quién queréis vivir. ...con quién de los dos os queréis ir a vivir. ¿Y quién quiere la oportunidad de los niños? De ella. No lo entiendo. Y yo tampoco, Ferra. Que entiendo perfectamente que os queréis ir con papá. Que con papá es tu jauga todo el rato. Que con papá es pizza. Y hamburguesa. Y encima, mamá, médico. Eso es una tranquilidad. Porque te pasa cualquier cosa, claro, y... Y la tele hasta las tantas. Y los chicos en casa. Mamá. Te atragantas con un hueso de pollo y te tienen que hacer la mariobra a Hendrik. Yo desde luego no sabía por dónde empezar. Bueno, si tenéis claro que os queréis quitar por ejemplo con mamá. O con papá. ¿Tú crees que esto nos va a traumatizar? Probablemente, pero hay pastillas. Simplemente. ¿Pastillas? ¿Has le pasa en ese momento? Gracias.